Primero, quería darle la enhorabuena por este gran personaje que ha hecho. Y me gustaría, la primera pregunta es cuál ha sido el mayor reto al que se enfrentó con este personaje. Gracias, muchas gracias. Gracias. Creo que la gran dificultad era de estar solo. Cuando actúas con un colega, te nutres del juego del otro, construyes algo y aquí la gran mayoría del tiempo estaba solo. Solo a vivir las crisis de ansiedad, las crisis de asma. Era muy físico y no quería repetirme, así que había que encontrar variaciones. Esta progresión del personaje. Me dejé abandonar. Hice mucha confianza en Xavier, que me guiaba. Porque después de ser rodada de noche, en primavera, frío, en Montreal, era muy pesado. Todo el equipo estaba en la casa. Había algo muy aislado. El reto era conseguir, han divierto estas emociones, que son muy físicas, agotadoras, con variaciones y evolución. E intentar rendirle justicia a lo que había leído en el guión. Comunicativo con mucha emoción. Claro. Hablando del guión, ahora que lo he mencionado, ¿qué es lo que más destacó? Porque como te habían mencionado, estamos hablando de un personaje solitario, pero que a primera vista tiene una carrera de éxito rodeado de mujeres bellas a las que viste y de un entorno como la moda tan grande. Pero después pasa de estar rodeado de personas a estar solo y sufriendo, sin tener alguien con quien pueda hablar, hablar, conversar. La pregunta es, ¿qué destacó más del guión? Ah, d'accord. Ah, d'abord un petit commentaire. C'est vrai que le personaje a une carriera, un succès, un enorme entourage et finit, effectivement, ce qui est aussi un des intérêts du film, à se retrouver seul, à souffrir seul. Donc ça, c'était plutôt la partie commentaire. Mais la question, c'est plutôt, qu'est-ce que tu ressortirais du scénario ? Qu'est-ce que t'a marqué en dehors du personnage ? Qu'est-ce que t'a marqué quand tu as lu le scénario ? C'est une bonne question. Je vais répondre quelque chose, mais je ne sais pas que le réalisateur l'entend. Je pense que peut-être que je pense que je ne sais pas qui nous sommes. Je pense que Elias a vouloir, a vouloir, à vouloir, à vouloir, à vouloir, à vouloir, à vouloir de lui. Il y a vouloir, à vouloir de lui, à vouloir d'Elias Barthes. y no puede escapar, la vida le vuelve a coger, le vuelve a llevar a su casa, su acento también, es como si subiese, subiese y de repente se cayese, y uno no puede escapar, es un poco triste porque él intenta emanciparse de romper esta cadena, no le gusta, no quiere a su padre, quiere ser diferente, pero somos quienes somos, y esto es un poco deprimente, pero no es una comilla, así que... Tiene un bagaje clarísimo, un bagaje emocional claro, arrastra, tiene un peso en la espalda que no le deja, es, no puede superar, entonces quiero que me digas si es verdad por lo que estoy comentando, que es del bagaje. Un poco, obviamente, había un preámbulo sobre la relación padre-hijo, en la que el padre tenía ideas muy contrarias a los ideales de Díaz, me despreciaba, despreciaba mucho a su padre porque era un nombre que él quería ser, pero lo que es genial con las peli es que, cuando vuelve a Quebec, que él vuelve a caer en el universo de su padre, todos los paralelos, paralelismos están aquí, si vuelves a ver la peli, todas las veces del padre también se ven en el hijo, cuando vuelves a ver la peli una segunda vez, hay una imagen muy fuerte, que son las búsquedas de las chicas, es casi el mismo plano que los modelos en la pared, aunque esté lejos, ya estaba aquí esto, dentro de, no es su padre, pero la vida de la que huía sigue presente. Totalmente, hay una similitud tremenda en esa imagen en la que está viendo a las mujeres desaparecidas, increíble. Y preguntarle a él, ese que lleva la carga de la peli, entonces hay escenas muy fuertes, muy dolorosas. ¿Cómo fue un poco llegar a esas escenas del lado y volver, le costó mucho tiempo volver a hacer él después de ese personaje? Hay como dos partes, a mi personalidad, en un plato de rodaje, hago bromas, incluso en este tipo de peli, me gusta hacer bromas, pero cuando me dicen acción y cuando se corta, pues vuelvo a hacer bromas, es por placer, pero también es una manera de evitar caer en la pesadez del papel. Para el equipo técnico también quiero que la gente disfrute, no me habito, no me habito el personaje, pero a posteriori, que después me di cuenta que me habitaba, porque volví a casa por la noche y cenaba, mientras que mis hijos y mi mujer dormían, miraba documentales que estaban conectados con la historia, cuando ya era muy dark, miraba muchas cosas en Netflix horrorosas, como si continuase a nutrir el relato de forma distinta, pero cuando está en casa. Pero a veces hay historias horribles en proyectos y a veces reales, pero hay que salirse, si no, no tienes placer en hacer este trabajo, entonces... Pero a veces me pasa, que no me... Hay algunas secuencias en esta peli, estaba temblando un poco, el sistema nervioso después de la toma, hay cosas difíciles de actuar, pero no en casa, no. Mi novia no sabe nada del tipo de peli que ha hecho. La pongo. Se enterará próximamente. La pongo. La última pregunta es que... Darnia cuestión. Y claro, sin caer en spoilers, obviamente, yo creo a nivel personal que hay una gran similitud entre padre e hijo, son el espejo del uno del otro, porque el hijo, porque es un personaje, perdón, no toma las reflexiones adecuadas dentro de la trama. ¿Qué piensas? Creo que... que tendré que volver a ver la peli, porque sigo mi reflexión, mi reflexión cambia. Tengo la sensación que falla, donde su padre había conseguido cosas. porque tiene esta debilidad, esta sensibilidad, que puede ser bonita, pero una fragilidad, en este caso, una inseguridad, una ansiedad, que no se le adivina que tenía su padre. Para vivir la vida de su padre, tenía que tener mucho control. Y Elias tiene control cuando está en el personaje de alta costura en París, pero su naturaleza profunda no es de ser un hombre de poder y de control. Es un artista frágil, inseguro. Entonces, no estoy seguro todavía. Cada vez que pienso en cosas en relación a mi visión del relato y la finalidad del relato, encuentro muy triste, pero igual creo que me he perdido algo. Cuando he leído el guión, cuando he rodado la peli y cuando la he visto, vuelvo a descubrir cosas. Y mañana, seguramente, volveré a ver otra cosa. Igual lo cambio otra vez. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.